Hola mis amigos, yo soy el DJ por tonight, me llamo Tony Moran, pero estamos aquí en este momento para hablar de una cosa que es diferente, vamos a hablar de VIH. Lo más importante es usar un condom, que te haga la prueba. Con la ayuda de Impulse Group no tienes que tener miedo de hacer el test, usa la cabeza, usa el condom, ok, cada vez y no tengas miedo de hacer el test. Un buen día, buena noche y buena vida.